Lo primero que debes hacer cuando abres un proyecto de iMovie es importar los archivos que vayas a utilizar en este. Los archivos pueden ser tanto vídeos como música. Para encontrarlos debes buscar la flecha que está en la esquina superior izquierda de tu pantalla. Aquí puedes seleccionar los archivos y darle import selected. Los vídeos aparecerán en la parte izquierda de su pantalla. De aquí puedes ver el vídeo y escoger el que prefieras. Para colocarlo en el timeline lo vas a arrastrar hasta abajo, uno a uno o seleccionar múltiples y arrastrarlos abajo. Para realizar cortes, harás clic con dos dedos sobre el clip que deseas cortar. En la lista seleccionarás la opción de Split Clip. Puedes acortar o alargar el clip arrastrándolo desde la esquina. Para colocar texto o títulos en el vídeo, debes buscar la opción llamada Titles en la parte superior de su pantalla. En la lista, escoge el estilo de título que prefiera. Lo puedes seleccionar y arrastrar hasta el timeline. Para editar el texto, hará clic sobre el texto en el vídeo y escribirá lo que desee. Puede alargar el título y reacomodarlo en donde desee. De igual manera, puede cortarlo de la misma manera, haciendo clic con dos dedos y seleccionando la opción de Split Clip. Para poner transiciones entre los clips, debe buscar la opción de Transitions en la parte superior de su pantalla. Aquí se le presentan distintas opciones, de las cuales puede ver cómo quedaría la transición. De aquí, puede arrastrar la transición hasta el área que desea. Para poner música, buscará el archivo que tenga importado de música y lo arrastrará al timeline. En la línea horizontal que se ve, puede subir y bajar el porciento del volumen del audio. Debe poner el volumen de una manera que no se vea el color rojo, pues eso significa que el volumen está muy alto y no se va a escuchar bien. Idealmente, debe tener pequeños picos amarillos. Puede cortar el audio de igual manera, haciendo clic con dos dedos y seleccionando la opción de Split Clip. Puede alargar y acortar el audio, moverlo y colocarlo donde prefiera. Para exportar su video, buscará la opción en la parte derecha superior de su pantalla. Escogerá la opción que más le convenga. En este caso, daremos Export File. Aquí puede cambiarle el título a su proyecto. Y escoger la resolución. Al finalizar, le dará a Next. Aquí escogen qué parte de la computadora lo guardará. Cuando el video esté exportando, aparecerá un círculo en la parte superior derecha que estará mostrando por cuánto va. Al finalizar, la computadora envía una notificación indicándole que el video ha sido exportado exitosamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!